... ...enormemente satisfecho de estar aquí... ...igual que en cualquier otro municipio de los que visitamos... ...y de las comarcas que visitamos con este programa... ...de acercar nuevamente la Diputación a los municipios... ...esa cercanía que se ha tenido siempre... ...esa relación que ha habido siempre con... ...los ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas... ...de la cercanía de la Diputación... ...y que esta pandemia de estos dos años largos... ...pues no nos ha permitido tener esas reuniones presenciales... ...entonces en primer lugar... ...recobrar esa normalidad y esas reuniones presenciales... ...con cada una de las comarcas... ...con dos objetivos principalmente... ...uno, que los alcaldes conozcan... ...cuál es la situación que se encuentra... ...cada uno de los programas que se están desarrollando... ...con los presupuestos del 2022... ...y una segunda para hablar con los alcaldes... ...buscando fórmulas que potencien... ...la autonomía local... ...esas son las líneas generales... ...que se mantienen en todas las reuniones... ...en cada una de las comarcas puede haber cuestiones muy puntuales... ...pero hay cuestiones generales en todas las comarcas... ...como puede ser la exclusión financiera... ...en los cuales a todos les preocupa... ...porque todas las comarcas... ...de la provincia de Cáceres... ...tienen municipios en la exclusión financiera... ...y que como sabéis pues estamos montando ese segundo plan... ...de exclusión financiera en la Diputación Provincial... ...donde la Diputación no va a escatimar... ...aportación económica para dar solución a la exclusión financiera... ...pero aquí también ha salido el tema del desarrollo... ...del plan de sostenibilidad... ...el primer plan de sostenibilidad turística... ...que se aprueba en la Diputación... ...que es el de Ambrós Cáparra... ...por lo tanto pues... ...dando un poco las pinceladas... ...de cuál es la programación que tiene para el 2022... ...lo que es el plan de sostenibilidad turística... ...se ha hablado también del tema de Cáparra... ...de que a través de la gestión de la Diputación... ...y de los fondos, de la aportación de los fondos económicos... ...que hace al Festival de Mérida... ...pues se consiguió de que hubiese una subsede de ese... ...Festival de Mérida de Teatro... ...pues en lo que es Cáparra... ...y que tiene una aceptación, una buena aceptación... ...una gran aceptación... ...dentro del territorio de Ambrós Cáparra... ...pero también dentro de toda la provincia... ...líneas generales de esto... ...se ha manifestado también por parte del diputado... ...y vicepresidente primero... ...el responsable de Medio Ambiente... ...el papel del consorcio más medio... ...donde mañana se celebran... ...unas reuniones para poner en valor... ...y cuál es el papel y la función que quiere desarrollar... ...el consorcio en la provincia de Cáceres... ...y aquí también ha salido el tema en la reunión con los alcaldes... ...ya que algunos de los alcaldes de los municipios... ...que han estado presentes en la reunión... ...pues han delegado la gestión de residuos... ...de aguas fecales en el consorcio... ...por lo tanto, un poco a nivel general... ...son los temas que se han tratado con los alcaldes y alcaldesas. ¡Gracias! ¡Gracias!